Música Soy Guadalupe Jules, soy investigadora del Instituto de Energías Renovables de la Universidad Nacional Autónoma de México Bueno, yo creo que como muchos de los niños pues nos gustaba saber, me gustaba saber el porqué de las cosas y en eso sigo siendo una niña, me sigue gustando entender el porqué de las cosas Cuando iba en cuarto de primaria me dio hepatitis estuve tres meses en cama y leí muchísimos libros y uno de los libros que gracias a mi madre cayó en mis manos fue la biografía de María Shlodoshka, más conocida como María Curie y ella, pues esa biografía, esa tenacidad pues fue una de las cosas que me hizo ahí un granito En quinto de primaria yo dije, quiero ser física y afortunadamente tuve muy buenos maestros tanto de física como de matemáticas en la secundaria y en la preparatoria entonces cuando tuve que elegir carrera pues reafirmé que quería estudiar física ¿Por qué? Porque me gusta entender el porqué de las cosas He estudiado varios fenómenos de transferencia de calor, de mecánica de fluidos y cada vez he ido haciendo cosas más aplicadas Actualmente trabajo sobre todo en lo que le llamamos energía en edificaciones y esto es aplicar los conocimientos de física, de ingeniería en transferencia de calor, en mecánica de fluidos para hacer las edificaciones más confortables y que utilicen menos energía para su climatización Entonces un enfoque principal es que diseñemos de acuerdo al clima Esto se conoce como diseño bioclimático y esa es una parte sustancial del tiempo que dedico actualmente a investigación en este tema Me gustaría ser un ejemplo para mis estudiantes en esta pasión por entender las cosas, por aplicarlas y en ese sentido también me gustaría escribir un libro Creo que a lo largo de estos años he aprendido mucho de cómo aplicar mis conocimientos de física en el estudio de las edificaciones Entonces me gustaría mucho escribir un libro que resumiera los cursos que he dado y que pudiera esto quedar a un futuro más lejano que lo que fue nada más mi interacción con mis estudiantes y las pequeñas contribuciones que dejé en conocimientos en este mundo Afortunadamente hemos hecho en el Instituto de Energías Renovables un buen grupo de energía en edificaciones y eso es muy rico en el sentido que cada uno aporta una visión También trabajamos mucho con arquitectos que es lo que nos permite hacer diseños de edificaciones reales Entonces esta parte del trabajo en equipo la disfruto muchísimo Bueno, pues el mensaje que yo dejo a los niños, a las niñas, jóvenes es que escojan su vocación, escojan qué hacer de su vida en términos de lo que les gusta hacer que no les digan que hay actividades para mujeres, actividades para hombres Todas son para todos, siempre y cuando sea lo que nosotros queremos hacer No necesita ser una carrera científica, pero que sea elegida por nosotros porque eso es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas y hay que disfrutarlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!